Hey, muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Mínimo y hoy os traigo de nuevo este maravilloso coche de la policía de Nueva York en el cual hoy utilizaremos, bueno, bueno como veis ahí pone Highway Patrol o sea es un coche para ir por la autopista y me encanta, sobre todo por las cosas que tiene, fijaros lo que dice ahí Move over, it's the law, no sé lo que significa ahora mismo y vamos a patrullar por esta zona, bueno no, 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 mentira, mentira vamos a dar la vuelta y patrullaremos pues por donde es, por la autopista lo que me gusta de este coche es que podemos levantar la plataforma que tiene ahí arriba y eso pues me gusta, la verdad así que vamos a patrullar, intentaré hacer los servicios más realistas posible acercándome, o sea en plan, ya si este coche es de la unidad de tráfico pues haré cosas relacionadas con esto y nos vamos a meter por aquí porque sobre todo voy a irme por la autopista pero por dentro de los santos no voy a ir por, por ejemplo, este servicio vale, va por una bicicleta que va muy rápida gracias ah, que está por ahí vamos a ver, me está vacilando la bicicleta o qué no, según esto está por aquí a mí, ahora ahí va vale, ahí está la bicicleta a ver nos hará caso hombre, es un poco es un poco, ah, digo, es un poco tontería es decir venga, entra ahí eso es vale, voy a levantar estas plaquitas vale, no tardo nada vale, chicos pues aquí estamos con esta con esta cosa aquí puesta madre mía, la que mordi como mola me encanta vale, nos bajamos y vamos a echar un vistazo a ver bueno, aquí tengo un coche preparado por si se se daba la fuga hola me deja su documentación por favor, si es tan amable no puedo hablar con esta persona me gusta y de hecho puedo hacer esto que es limitar el tráfico por aquí para que vaya más lento ¿eh? ¿veis? ahora todos los coches van un poquito más lento de lo normal y luego vuelven a correr vale señora le voy a poner una pedazo de multa no, espérate ay, lo siento, lo siento, lo siento lo siento, lo siento que le quiero poner una multa vale no, no me va a hacer caso, ¿verdad? pues nada vamos a aparcar la bici ole vamos a aparcar la bici aquí se la puede llevar la grúa ¿verdad? oh, se la puede llevar la grúa genial vale, pues esto como está aquí ¿qué os parece si coloco el radar? vamos a colocar el radar ¿en serio que se lleva la bici así? qué bueno, qué fuerte vale, voy a bajar estas plaquitas que creo que se pueden bajar ahora no estoy seguro vale ya que se ha bajado vamos a quitar esto de aquí y vamos a ir tirando poco a poco hasta poder dar la vuelta a ver, eso es y nada cualquier servicio que salga pues lo pararemos bueno, lo pararemos o lo haremos eso es vale ¿dónde podría dar la vuelta? no, creo que tengo que dar la vuelta por la autopista pero por el otro lado sí yo diría que sí vale vale, por aquí ¿qué pasa? no sé si hacerle vamos a ayudarle a ver no me pegues, tío te estoy intentando ayudar voy, va qué mala puntería tengo momento vale, pues tira tú un momento, un momento venga, para no, pues parece ser que no tío, no me cierres vamos has visto que bien te freno la mía, me está levantando el coche ¿qué dices? no me puedo creer por ayudar, tío por ayudar me matan vale, chicos pues acabo de salir del hospital y posible alarma silenciosa vamos ahí para allá no no es normal hacer este tipo de servicios pero oye ya que no has llegado hasta aquí ¿por qué no vamos a acercarnos? eh, eh vamos a acercarnos estamos aquí al lado total le iba a decir que iba bueno, mira podemos hacer este servicio y coger la autopista por el otro lado vale recuerda bla, bla, bla genial apagamos las luces y nos acercamos esto en primera persona mola, ¿sabes? porque escuchas el golpe de la lluvia en el coche vale a ver aquí hay un coche muy sospechoso ahora estará diciendo mierda mierda espérate vamos a ponernos delante este está aquí muy raro eh vale voy a echar un vistazo por aquí a tú al suelo ¿por qué estás tirando eso? te quiero ver al suelo ahora mismo vale ¿puedes hablar conmigo? vale dice estoy encantado de hablar pero quiero que esté mi abogado presente vale pues mira chaval te voy a arrestar esto por aquí pero pero vale tú quédate aquí voy a coger esta evidencia eh ¿por qué no me deja? vale y ahora baja baja del baja del coche chaval baja del coche ahí te quiero en el suelo ahora mismo genial vale vamos a arrestarlo ¿qué haces tío? vale ¿puedes hablar? dice estoy vale lo mismo que el otro genial vale pues este coche que se lo lleve la grúa manía la tormenta que está cayendo tú ¿tú qué haces aquí? vale ¿no hay evidencias por aquí al lado? y por cierto ¿qué narices estarías robando por aquí? ah mira aquí hay una vale vamos a coger esta y vamos a echar me voy a poner en primera persona porque creo que aquí así lo veremos mejor una de las cosas era la carpeta eso ya lo tenemos bastante claro pero no veo nada más por aquí a ver un momento por aquí no hay nada esto de aquí pero no me lo considera como una evidencia a ver tú mente para acá anda que veo que no te encuentran ahí lo tienes pues ya está creo que eso es todo ah no espérate me dice que hay una evidencia por aquí ah claro el maletín pero este maletín no hay nada y esto que me lo consideran evidencia ah no ya se ha ido ha desaparecido vale pues ya está genial vamos a subir y vamos a continuar patrullando tengo que dar la vuelta ah no ya por aquí ya iba bien voy recto ahora vale pues nada vamos a ir patrullando vamos a escoger esta autopista mira que he dicho que no iba a salir de los santos y lo primero y ala con esto nos da tiempo ala a ver que tal nos va ahora el servicio me encanta el ruido este es que lo disfruto tanto amigo podríamos ir a este servicio pero es que no pintamos gran cosa allí entonces no me interesa ir para allá ahora mismo lo que sí que podría hacer es encender las luces porque veo que que hora es a ver no me sale ahora mismo pero da igual bueno pues nada nos vamos a meter por aquí a ver que no venga nadie es que me lo ha dejado pasar genial ah bueno está aquí al lado hacemos algo no es que de hecho no vamos a hacer ni ese giro a ver mira ya los escribiendo no lo puedo creer corre 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 madre mía que esto que este coche derrapa un montón vamos aparta aparta no me lo puedo creer han herido a mi que dices en serio no me lo puedo creer que dice ahora el otro me están disparando y no sé de donde que no sé porque me está dando vale pues le acabo de dar me gustaría llamar a la ambulancia vale vamos a hacer una cosa a ver vamos a colocar esto aquí y vamos a subir esto de aquí genial veis estoy aquí subido que nos vean desde lejos no vamos no te puedo salvar no te puedo salvar aquel no lo salves a este no lo salves nada voy a llamar al corone a ver si hay que lo salvar pero este no este no este caca si lo sé vale mira aquí están estos a ver si que raro está lloviendo y con el sol no tío en serio no lo he podido salvar que rabia de verdad bueno pues una fotito al instagram ole a ver súbete al coche ah mira se bajan así que guay último intento del día podremos llegar a los santos sin que nos salga un servicio madre mía voy a ir más rápido de lo normal porque es que si no venga por cierto me tengo que descargar el mod este para hacer controles de tráfico porque la verdad es que me gusta mucho ese el problema era si que es verdad ahora me acuerdo que no era compatible o algo algo le pasaba a ese mod y por eso hacía hacía cosas raras no me detectaba los coches o cosas así pero bueno intentaré que por lo menos detraerlo al canal que está muy chulo vale vamos bastante rápido genial por aquí ahora por aquí vale otro servicio respos bueno por nada a ver si me dejan pasar por favor que no requieran tanta no sé en qué parte están ah vale pues en una que tendremos que dar más vueltas todavía no sé yo pero no se estaba lo estaba dejando de llover porque está continuando lloviendo vale ya veo el coche allí ya veo el coche allí vale vale a ver un momentito genial porque aquí me va a venir muy bien para aparcar así y colocar esto de aquí vale mirad chicos lo que he hecho yo me di un coche allí para que pongan pinchos por si este se escapa entonces nos acercamos que pasa oficial que está conduciendo erráticamente que le va a poner una multa dice por favor cúbreme estúpido ¿dónde vas? vale yo me coloco así ¿por qué le ponen la multa desde ahí? bueno vale genial pues nada chicos el episodio lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado que hayas visitado y nos vemos en el siguiente con más y mejor así que un saludo hasta el siguiente vídeo adiós chau 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 ¡Gracias!